La Universidad Nacional de Tucumán ha tomado de la delantera con un proyecto innovador que tiene que ver justamente con la conciencia ambiental y en mejorar todo lo que compete a la responsabilidad ambiental dentro de todas las facultades de la universidad. Para eso ya tenemos en nuestro piso a nuestras invitadas. Ellas son Paula Johnparte, doctora en Ciencias Sociales y también arquitecta y también María Inés Canelada, magíster en Gestión Sostenible del Ambiente. Ellas son partes del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cómo están? Bienvenidas. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por venir, por favor. Siempre es un gusto tenerla en este programa que también les recordamos a la audiencia que es el único programa en Argentina de contenido ambiental 100% en vivo. ¿Podrían comentarnos un poco el origen de los puntos verdes y el origen de lo que se está implementando en la Universidad Nacional de Tucumán? Bueno, esta es parte de... En el 2023 se genera por una resolución del pectorado en el ámbito de la universidad el Observatorio Ambiental. El observatorio está compuesto por referencia a las diferentes unidades académicas que componen la universidad y un poco tiene como fin o finalidad... ¿Perdón? ¿Como fin? Ah, perdón. Como fin, el tema de generar, o sea, un seguimiento de las dinámicas ambientales, de los trabajos que se está haciendo en la universidad respecto a esas dinámicas, pero también algunos proyectos que consideramos estratégicos de implementar, no solo en el ámbito universitario, digamos, interno, sino también en relación con la sociedad. Particularmente tiene ejos temáticos de trabajo que hacen al ordenamiento territorial de los sistemas urbanos y rurales, al cambio climático, a la eficiencia energética, a... ay, no sé, ayúdame, María Inés, al... Bueno, la gestión de residuos. A la gestión de residuos, está. Estamos nosotros llevando adelante puntualmente. ¿Cómo están trabajando con el tema de la gestión de residuos puntualmente? Bueno, realmente es una necesidad ir hacia una universidad sostenible, ¿no? A eso tendemos. Esa es la idea del observatorio en lo que tiene que ver con la gestión de residuos. Estamos... hemos desarrollado un protocolo para conocer cuál es la realidad de los residuos de cada unidad académica. Bueno, esto se hace mediante una encuesta donde la idea es, primero, conocer qué tipos de residuos, porque eso va a depender principalmente de la actividad que genere cada una de las facultades y también las cantidades. Entonces, teniendo esos datos, la idea es poder generar un conjunto mínimo de indicadores para ir monitoreando cómo se van desarrollando cada uno de los sistemas, llamemos sistema, cada una de las facultades, para ir dando respuesta a la gestión de los residuos en cada una de ellas. ¿Qué papel juega la educación ambiental en la estrategia de justamente gestionar todo esto que tiene que ver con los residuos? Sin duda, es una estrategia fundamental. De hecho, el observatorio tiene como ejes transversales el tema de la gestión de residuos, la educación ambiental y el tema de la eficiencia energética. Entonces, ahí está otro grupo, digamos, con otros referentes, trabajando en el tema de cómo implementar la educación ambiental, también a nivel de los diferentes estamentos que componen la universidad. Entonces, al personal no docente, docente y también a los estudiantes, por sobre todo, que son nuestros principales aliados en este observatorio. Sí, perdón, vamos ayudando a varias campañas adelante. Por ejemplo, una que se llama Cumplí tu papel, donde lo que hacemos es el acopio de papel para que después sea dispuesto en un lugar determinado. Pero todas estas campañas llevan una concientización principalmente para los alumnos. Puntualmente, hablando de la gestión de residuos, ¿quiénes son parte de este proyecto? Bueno, somos parte del observatorio, que tenemos un grupo que estamos coordinando, los otros docentes de las otras facultades, los alumnos y los no docentes. Bueno, ha sido el resultado en base a lo que vienen trabajando justamente en reducción de residuos. ¿Ya están viendo un factor positivo? ¿Están viendo un resultado positivo con todo esto? Sí, en realidad la acción concreta fue la implementación de puntos verdes en las diferentes unidades académicas. Y la verdad que es muy gratificante ver cómo la gente comienza a separar el tema de los residuos. Y ahora estamos implementando una nueva etapa que un poco lo que buscamos es hacer como un monitoreo de la cantidad de residuos y de material que estamos reciclando y recuperando de alguna manera. ¿Cómo se hace ese monitoreo? Bueno, por medio de estas encuestas, las que sea referencia, y eso nos va a dar el volumen de los residuos que se generan. Y se les va a dar un tratamiento específico porque nosotros en nuestras facultades tenemos también residuos peligrosos, tenemos residuos patológicos, que hay que darles una atención determinada. Con relación a lo que se está trabajando, puntualmente, sabiendo del ámbito académico y la cantidad de buenos profesionales y expertos que tienen la provincia de Tucumán, ¿tienen otras proyecciones para avanzar en otro ámbito más que tiene que ver con lo ambiental? Primero que estas campañas lo hicimos en articulación con, como decía María Inés, por ejemplo, la campaña de Cumplí tu papel en articulación con el SIAT de Tafi Viejo y el tema de la implementación de las botellas para el reciclado de plástico con San Miguel de Tucumán. Entonces, la idea es ampliarlo, incluir también el tema de las escuelas, experimentarles de la universidad y llevarlo, bueno, a todas las provincias. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o retos que encontraron a la hora de crear este proyecto? La conciencia ambiental y la educación ambiental. Aunque parezca medio ilógico plantear este proyecto desde la universidad porque pensamos que todos estamos sensibilizados y empapados de la problemática, pero luego realmente nos encontramos con un problema de educación. Un poco están ustedes, no un poco, están completamente en el ámbito académico y sabemos que las próximas generaciones son los que tomaran decisiones justamente en el Tucumán que se viene, en la Argentina que se viene. ¿Cómo ven la gente con respecto a comprometerse en esto del cuidado del medio ambiente? ¿Cómo lo ven al alumnado? Bueno, yo personalmente dicto una materia en quinto año en la facultad. Yo soy de la Facultad de Agronomía, Sotecnia y Veterinaria, que se llama Agroecología. Y lamentablemente vemos que no tienen la sensibilización que nosotros esperamos. Entonces es un trabajo arduo. Y en realidad, Benjamín, con respecto a lo que vos estás diciendo, yo creo que nosotros somos la generación bisagra. Somos los que tenemos que llevar adelante el cambio porque venimos de otra formación y estamos sensibilizados y necesitamos llevar esto a las próximas generaciones. Para contarle al vecino que nos está viendo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión sostenible del ambiente? Bueno, la idea de gestión es todo. En programas pasados ustedes me invitaron a hablar del agua y yo hacía el comentario de esto, de gestionar el ambiente significa ver todo lo que está sucediendo en el ambiente con una mirada holística. Entonces, en este caso puntual, yo estoy trabajando con la Comisión de Residuos porque sabemos que los residuos cómo impactan en el ambiente, tanto en el suelo, en el agua y en el aire. Entonces, la gestión tiene que ver con esto, con cómo llevamos adelante, cómo generamos los vínculos para poder avanzar a un ambiente más saludable. Y ahí aportar otra idea, porque en esta mirada holística también destacar como un ámbito virtuoso el observatorio porque participamos profesionales de diferentes áreas. Yo particularmente vengo de la Facultad de Arquitectura. Entonces, en ese sentido, creo que cuando hablamos de gestión sostenible, cuando hablamos de desarrollo sostenible, implica pensar en las esferas sociales, ambientales y también económicas. Entonces, me parece fundamental también que, bueno, es parte de nuestra mirada. Siempre nosotros tocamos acá lo que tiene que ver con economía circular, que es la forma y el cambio de paradigma de consumo de la sociedad, de pasar de una economía lineal a una economía circular. Y recién la gente justo puede ver una persona haciendo ejercicio, algo importantísimo, y a su vez haciendo como una extrusora de plástico. Esto significa que esto vuelve a la cadena de valor. ¿Qué significa eso para ustedes ser parte de este enganaje? Bueno, es fundamental y yo voy un poco más allá de la economía circular. Yo pienso que tenemos que pensar en una economía regenerativa, no quedar a cero como venimos trabajando, que ya es mucho. En realidad, para el concepto de economía que venimos abordando, realmente la economía circular es un gran avance, pero ya tenemos que pensar en una economía regenerativa. Desde el sector empresarial, ¿qué es lo que nosotros les dejamos a las próximas generaciones? Sabemos que por lo que el año de planificación se hace a largo plazo, entonces, ¿cuál es la perspectiva del observatorio para el año que viene principalmente? Bien, digamos, sí, nosotros también trabajamos en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo horizonte es el 2030, pero particularmente como se genera dentro de una institución, tiene una institucionalidad y es, digamos, es por dos años, creo que hasta el año que viene estaríamos trabajando este equipo, la idea es que se sumen nuevas personas y que haya una continuidad de estos proyectos estratégicos que nosotros planteamos. Nosotros buscamos que estos proyectos sean autosostenibles, que se puedan manejar las facultades, puedan nosotros dejar armado la estructura, el proyecto y que cada facultad lo pueda seguir llevando adelante. ¿Cómo hace la gente que quiere sumarse a estos proyectos, sumarse al observatorio? Se pone en contacto con nosotros. Sí, también hicimos unos conversatorios, estuvimos en el mes de agosto desarrollando y ahí estaba abierto toda la comunidad universitaria y el público en general y fue muy interesante, creo que muchas personas se acercaron y se sumaron, sobre todo mostraron mucho interés, como digo, el sector estudiantil. Pablo y Marínez, ha sido un verdadero placer tenerlas con nosotros en Impacto Sostenible TV. Marínez, de vuelta nuevamente. Y agradecemos profundamente la valiosa información que están brindando y felicitar a ustedes, a través de ustedes, a la gestión de la Universidad Nacional de Tucumán por tomar ese tipo de iniciativas y les deseamos muchísimos éxitos en futuras iniciativas que hagan a través del observatorio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Benjamín y Agustina, por la oportunidad. Gracias.